María Chiria Ay mami Este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me excitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, no va a terminar Y a nadie te hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor, no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me excitan a gritar Soy como una roca, no me excitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, no va a terminar Y a nadie te hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Dice Juan You say you wanna do ah Ahora tú no me da na' Diciendo tocarte, besarte, desnuda Me tienes cuajado Clapeando en un luna Clapeando en el burro Y borracho me judo Mi rubi no supe Así que yo tuve que beber el vino Yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Mamita Gracias.